En este día 17 de mayo estamos haciendo en simultáneo varias provincias con distintos compañeros de la coordinación nacional para hacer talleres de visibilización que levanten las bolas chicas trans como acaba de hacer la compañera Solange, el chico trans que también comentó su situación, su proceso por el cambio, las dificultades que tuvo para llegar. Uno nace, está con el conocimiento ya implementado desde el día que nació, solamente que uno se va posponiendo con el tiempo, por la familia y por los amigos y dice soy un chico trans o soy una chica lesbiana o soy gay. Lamentablemente por la sociedad, por los estereotipos, por el machismo y todo eso, muchos no salen. Es una vida, obviamente que uno cuando lo sufre está lo va pasando con el tiempo. Yo por mis 24 años he sufrido mucho, yo no soy acá de Las Riojas, soy de Salta. Sufrí mucha violencia a partir de mi familia, de mis amigos que me discriminaban, que prácticamente vos decís desde el ámbito familiar nadie lo va a hacer, pero lo hacen. A mí el tema de haber participado en Gran Hermano en 2011 me ha ayudado muchísimo para llegar a la mesa de cada familia, donde por ahí había un chico trans medio indeciso, medio que no sabía lo que le pasaba. Visibilizar esta situación ayudó a entender a la familia y al chico a saber lo que le pasaba. También al debate sobre la ley de identidad de género, así que yo creo que los espacios a ocupar estratégicamente, digo, para las personas trans, es la calle. La calle, la visibilización, las cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.